Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia a todo el público, muchísimas gracias a los 45 autores que han participado en la antología, porque sin ellos la verdad que el libro no existiría. Muchas gracias al Instituto de Estudios Almerienses por la edición, a Ismael Yadier por el prólogo, Barrio Nuevo por la foto, perdón, Barrio Nuevo por la portada y Rodrigo Valero por las fotos que lo tenemos aquí entre el público. Voy a dar paso a Ismael Yadier y Dara, que es el autor del prólogo, como hemos dicho. Él es de Tumbuctú, es presidente de la Fundación Fondo Cati, es dueño de una de las bibliotecas más importantes africanas andalusí que existe hoy en día. Costa de 12.714 manuscritos de las tres culturas, tiene manuscritos de las tres religiones, hebrea, musulmana y cristiana. Y José Ángel Valente fue uno de los precursores que ayudó a Ismael para que esta biblioteca pudiera preservarse, ver la luz, etcétera, junto con otros intelectuales españoles y de otros sitios, como Amisma Luz, Antonio Muñoz Molina, José Saramago, etcétera. Entonces, esta biblioteca, gracias a esta intervención y a esta labor de José Ángel Valente, pudo edificarse en la ciudad de Tumbuctú. De hecho, esta biblioteca se llama José Ángel Valente, lleva el nombre del poeta homenajeado hoy aquí. Y, de hecho, también la Fundación Magmus Cati, que preside Ismael, tiene como presidente honorífico a José Ángel Valente a título póstumo. Entonces, como veis, la relación que tuvo José Ángel con Ismael fue bastante personal y nadie mejor que él para hacer el prólogo de este magnífico homenaje que le estamos haciendo al poeta. Así que le doy la palabra a Ismael y muchas gracias.